Yo le pregunté a un pastor del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios Que no me sintiera solo, que estar solo era mejor que vivir de una ilusión Yo le pregunté a un pastor del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios